¿Qué tal mi gente? Bueno, pues malas noticias. Ya sabéis que este tipo de noticias a mí no me gusta darlas y bueno, pero hay que darlas, creo que es algo importante. El hermanito de Maluma ha fallecido por un cáncer, no era su hermano carnal, era un hermano que había padrinado y tal, se había sensibilizado con él y todo el tema, en fin, bueno, una serie de circunstancias que al final, bueno, han desembocado en que no ha superado el cáncer. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, ¿vale? Acaba de salir, acaba de salir ahora mismo en Ego La Razón, muere Bastián, el hermanito menor, por eso lo pone entre comillas de Maluma, Tamaré por siempre y ese comunicado, ¿no? Ese comunicado de despedida, el artista colombiano ha mostrado su tristeza al despedirse del joven en redes sociales. El cantante colombiano ha mostrado su tristeza al despedir en redes sociales a Bastián, el niño enfermo de cáncer, al que había padrinado como a un hermano menor. El mes pasado de noviembre en Maluma cumplió el sueño del joven al regalarle las llaves de una casa en la que vivir junto a su familia. Ahora el artista ha tenido que despedirle y anunciar él mismo su fallecimiento con el corazón roto en pedazos. Les tengo que informar por este medio que Bastián se nos fue de este plano terrenal, escribe junto a una foto de ambos, ahí los tenemos. Y ahora es una lástima, tío. Es una lástima que, bueno, aquí tenéis el comunicado que el cáncer y sobre todo en niños, ¿no? Que están empezando a vivir, tener que contar estas cosas es lastimoso. Mi maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor perdió dejándonos todos sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar. Continúa, luchamos hasta el final, pero lo mejor era su descanso. Fuerza a todos los que tuvieron el placer de conocer a Bastián, el niño sonrisa. Te amo, te amaré por siempre, mi príncipe. Nos vemos en el camino. Finaliza Maluma su mensaje. Bueno, mi gente, pues con esta imagen nos despedimos. La verdad que tengo una noticia triste. La verdad, sabéis que no me gustan dar este tipo de noticias, pero al final hemos hablado mucho de Maluma en este canal. No ahora, hace mucho tiempo que no hablamos de él, pero sí hemos hablado mucho de él. Y bueno, creía que se lo debía. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.